El músico estadounidense de heavy metal Marilyn Manson nació el 5 de enero del año 1969. Aunque no lo crean, en su adolescencia estudió en una escuela cristiana y fue criado dentro de las prácticas de la comunión anglicana. Con 20 años creó Marilyn Manson and Spooky Kids, su propia banda, a la vez que estudiaba periodismo. Un año después estaba trabajando en la revista 20 Feet Parallel, donde logró hacer contactos dentro de la industria de la música. Año 1993, Trent Reznor, el vocalista de Nine Isht Nails, apadrina a Manson para la creación de su primer álbum, Portrait of an American Family, el cual logró disco de oro por ventas en Estados Unidos. En 1995, se convierte en sacerdote honorario de la Iglesia de Satán, creada por Anton Lavi. Manson también es un apasionado por la pintura. La edad dorada de lo grotesco y Trismegistus son sus exhibiciones más famosas, presentadas en museos y galerías de Francia, Alemania y Estados Unidos. Seis años lleva junto a la fotógrafa Lindsay Jusic, pero entre sus romances más sonados, está el que tuvo con la actriz Roald McGowan y con la modelo Dita Bantis. Marilyn Manson, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos. Gracias por ver el video.